Hola, bienvenidos a De Frente con el Campo, el programa del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODEF. Música Estamos en el predio Singapur, en la parcela de Carlina Cano, nuestra socia más consentida acá del grupo, la que mejor cocina. Bueno, estamos por acá debido al desplazamiento forzado. Yo vengo del municipio de Pibijay, Magdalena. Yo soy de Barranca Bermeja, igual que mi compañera Carlina. También hay compañeras del Valle, de la Costa y del Caquetá. Eso fue un complique, llegar acá, todas esas culturas tan diferentes. Éramos mujeres líderes en nuestras regiones y al llegar a Bogotá se presentó el proyecto a INCORA en ese entonces, en el año 2000. Para efectos de beneficiar familias desplazadas, víctimas de todo el conflicto armado que se ha generado en el país. En el 2002 llegamos a este predio 12 familias. De esas 12 familias quedamos 6, que es la que actualmente estamos residiendo en este predio. En la actualidad ya el predio nos lo adjudicaron en forma definitiva a cada una de las beneficiarias. Bueno, al comienzo, como todo, fue difícil por el agrupamiento, pero igual al pasar el tiempo ya nos hemos ido agrupando a cada una de nuestras costumbres. Y ahí llevamos una buena convivencia hasta ahora. Es un proyecto que de verdad vale la pena que si hay otras gentes que estén dispuestos a apoyarlas, a armar alianzas particulares, que quieran hacer alianzas con ellas, se les invita a que lo hagan porque hay responsabilidad, hay compromiso. Y son mujeres que, emprendedoras. Bueno, en la parte de arriba, casi llegando a la carretera, ahí tengo mi vivienda. Ahí siguen unos galpones, sigue toda la parcela que va en pasto. Y en la parte de abajo, que colinda con la casa principal, allá tenemos el establo. El establo es donde se le preparan los alimentos para ayudar a los animales en cuanto a una mejor alimentación. Sí, nosotros ya hemos recibido, anteriormente recibimos un capital semilla de 3 millones por familia por parte del Incoere e Ica. Bueno, acá, como nosotros somos de la costa, pues echamos más a lo que es la ganadería. Estamos proyectándonos a lo que es lácteos porque estamos con el ganado de doble propósito. Entonces, de ahí, que nos sirve para tanto la carne como la leche. Entonces, de ahí hacemos lo que llaman por acá cuajada y el queso costeño. Y en este momento, pues vamos a recibir un proyecto productivo de 13 millones 800 por cada familia que está destinado a ganadería y la parte agrícola. Bueno, nosotros, la mayoría, como el 80% del subsidio lo vamos a invertir en ganadería. Mejoramiento de pasto, herramientas, porque también se necesitan las herramientas. Arreglar cercas, kit de veterinaria, kit de ordeño, cosas así como para mejorar, para implementar lo que hemos venido haciendo. Entonces, eso nos va a ayudar a tener una estabilidad económica. Entonces, la idea es que podamos armar canales de comercialización con ellos. También forman parte del bloque de negociaciones que estamos avanzando con Asofrucol, que los quiere apoyar. La misma Federación de Cafeteros los está apoyando, bien sea con recursos o con asistencia técnica. Pero creemos nosotros que tenemos que hacer un trabajo bastante profundo en la fase de comercialización, que es lo más dispendioso que ellos tienen. Bueno, para nosotros el INCOER ha sido un apoyo importante, porque ya que nosotros tuvimos que dejar nuestro lugar de origen, llegar a Bogotá, donde llega todo el mundo a buscar oportunidades y lograr que INCOER hoy día nos haya dado este predio, pues para nosotros mejora la calidad de vida. Sobre todo que nosotras las mujeres somos más echadas para adelante. Y en el desplazamiento siempre la mujer es la que trata de salir adelante, porque el hombre siempre se encasilla en lo que tenía ya, en lo que dejé, y piensa que hasta aquí me llegó la vida. Y nosotras siempre somos las que cogemos la bandera y para adelante es para allá. La intervención del INCOER ha sido para mí maravillosa, porque ellos nos han brindado, mejor dicho, lo que tenemos y lo que hoy somos, se lo demos en parte al INCOER. En 10 años, a futuro, bueno, unas grandes empresarias, si Dios nos lo permite. Bueno, yo a futuro me veo organizar bien mi parcela y sacar adelante a mi familia, a mis hijos. Me veo mejor, porque aquí hemos llegado y hemos tenido un buen proceso, y desde el día que llegamos a esta etapa, pues hemos tenido un avance, y gracias a Dios y al imponer por ello. 138 cabezas de ganado, insumos químicos y herramientas de trabajo, fueron entregados por funcionarios del INCOER a campesinos en La Guajira, cumpliendo así con la convocatoria de proyectos productivos de desarrollo rural. Estamos aquí en Tabaco Rubio entregándoles herramientas para labrar la tierra, estamos entregándoles, estamos verificando los trabajos que se vienen haciendo con los tractores, con las maquinarias. Estamos entregándoles insumos, estamos entregándoles colinos de plátano, estamos entregándoles herbicidas, fungicidas, los insumos que ellos necesitan. El INCOER ha invertido en estos proyectos los recursos de manera total. Para que, esto es una ayuda muy, muy grande, que tenemos que aprovecharla, y tenemos que con mucho cuidado salir adelante. Se concertó con ellos el proyecto que comprende agricultura, con la siembra de plátano, fríjol, el proyecto de ganadería y el proyecto de porcicultura. Nos entregaron 8,500 hijos de plátano, 102 bultos de abono orgánico. Nos entregaron unas herramientas como palín, palas, carretillas, fumigadoras. Si esta comunidad asume la responsabilidad que le estamos tratando de imprimir a estos proyectos en los cuales estamos trabajando conjuntamente, yo creo que en 8 o 10 años, estas comunidades, todos estos proyectos deben ser muy prósperos. Nosotros entre 10 años más o menos nos juntamos a un amigo impreso, ¿por qué no? Con nuestros hijos educados, porque ya este es un paso muy importante para nosotros, que nunca lo habíamos tenido. Y queremos pues brindarle un acompañamiento por lo menos de dos años consecutivos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, tenemos los veterinarios, el psotecnista, tenemos en los educadores que les ayudan a ellos a organizarse como empresa para poder desarrollar esta estrategia y obtener los mejores resultados, que en última es lo que todos queremos. Gracias, gracias al INCODER a nivel nacional, a nivel local y gracias a la asociación, porque si no estamos, que todos nos unamos, porque si no estamos unidos no conseguimos nada. El INCODER adelanta la entrega del subsidio integral de tierras 2011 en el departamento de La Guajira. Esta vez ha beneficiado a campesinos desplazados. Estamos aquí en Los Rosales, crecimiento de Campana Nuevo. Y donde está ocupado por 25 familias, por todo. Hemos entregado al predio Los Rosales, además de la tierra que ha entregado el INCODER, insumos, hemos entregado herramientas de trabajo. Nos entregaron 138 vacas paridas y tres toros, estamos menos. Ese trabajo hace que estamos ordeñándonos comunitariamente. Hacemos el queso acá en la comunidad para de ahí hacer como un pago, como si estuviéramos por quincena. Que esta ganadería a doble propósito nos va a proporcionar a nosotros un mejor vivir, una calidad de vida mejor. Bueno, compañeros, para nosotros el INCODER es un placer estar aquí en el predio La Esmeralda, en la vereda Matatigre del municipio de Dibuya, haciendo la entrega física del predio que consta de 178 hectáreas. Es un predio que el INCODER ha entregado. Afortunadamente, ya el predio es de ustedes. Con este documento los estamos volviendo propietarios de este predio. Un predio que se le entrega en común y preindiviso, acompañado de un proyecto productivo de ganadería doble propósito. Los felicito a todos. Gracias. Bueno, sí señor, felicitaciones por su predio. Bueno, muchas gracias, muy agradecido. Muy agradecido. Bueno, esta comunidad está conformada por ocho familias desplazadas de distintos departamentos. Bueno, aquí encontramos papaya, guineo, plátano, yuca, maíz, cacao. Y el INCODER siempre ha estado haciendo nuestras asistencias técnicas y siempre ha estado pendiente de todas las cosas que se han venido relacionando aquí con respecto a la ganadería, a la tierra. Siempre ellos en ningún momento nos han dejado solos. Esto nos viene mejorando. Ya no tenemos que trabajar en tierras ajenas porque ya tenemos la nuestra. Con esto que se nos ha venido dando, pues es un avance que hemos venido trayendo ante nosotros los campesinos que queremos ser unos grandes empresarios. El futuro de nosotros es para que nuestros hijos tengan de dónde sostenerse más adelante y que no les falte nada. Diez familias desplazadas del municipio de Venecia, en Cundinamarca, se benefician con proyectos productivos gracias al subsidio del INCODER por 137 millones de pesos. Ahorita nos encontramos en el predio La Manuela, un predio que fue adquirido por el INCODER para efectos de beneficiar desplazados que vinieron de diferentes partes del país. Hay gente que viene del Tolima, norte de Santander, otro viene de los llanos orientales. Uno llega sin historia y sin raíces. En un principio, el hacinamiento, porque nos tocó vivir en las dos casas principales y allí fue donde nosotros empezamos a querernos. Empezamos a trabajar comunitariamente, rozamos la finca, cercamos y después ya llegó una orden de INCODER que nos daban unos lotes de hectárea cada uno de pan coger. Y como mucha gente lo puede ver, que hemos dado a enseñar acá, al pueblo aquí de Venecia, al municipio, de que nosotros somos una gente luchadores, trabajadores, porque esta finca estaba toda enrastrojada. Y hemos sido una gente muy unidos y pusimos a producir la finca. Y yo le digo a todas las víctimas del país, no nos llamemos a engaños. Si nosotros estamos donde estamos, es porque se ha trasnochado haciendo un oficio, se ha trasnochado y yéndose a Bogotá. Aquí hemos logrado, es porque aquí hay una calidad de líderes que el uno hace una cosa, el otro hace otra, se delega, se dice todo. Aquí nosotros, ninguno toma decisiones por sí solo. Aquí todos se consultan y aquí no se hace nada sin que la asamblea lo apruebe. Hay buenos líderes aquí, dentro de ellos pudieron hacer gestiones con las administraciones municipales, hacer alianzas y de alguna manera los apoyaron con algunos recursos de ayudarles a construir vías. Entonces el alcalde de ese entonces llegó y nos dijo ¿Por qué no hacen una cosa ustedes? Si son gente de trabajo, gente pujante, ¿por qué no hacen de también poner su granito de arena? Nosotros nos reunimos y le dijimos con mucho gusto, colabórenos y en qué nosotros le podemos colaborar. Dijo, porque mire, yo les doy el material y hagan las cantarillas. Gracias a Dios nosotros las hicimos y todavía están funcionando muy bien. También esta manguera que va acá, que es la del agua, también ese alcalde nos la regaló y nosotros pudimos poner nuestra agüita individualmente. Hicimos el proyecto de esta luz que está acá presente. Ellos, a través de su propia gestión, han recibido capacitaciones, han tenido la opción de que les han dado algunos recursos. Y gracias aquí también al municipio que nos han apoyado y subsidios también que nos dieron para la vaina del estudio de los niños. De los cuales el INCOER les sucede a ellos 82 millones aproximadamente y ellos están cofinanciando con sus esfuerzos, con su trabajo, una suma aproximadamente de 39 millones de pesos. La mayor parte de su actividad también es en la agricultura, con cultivos de tomate de árbol, aquí ellos sacan habichuelas y ahorita pues dedicados más al café y a lo que es el aguacate. Entonces, en ese accionar, viendo que eso es lo que ellos hacen, pues el INCOER tomó la decisión de que el apoyo que les vamos a dar. Y esos recursos los vamos a orientar exactamente a fortalecerles la producción de café, la producción de aguacate y la ganadería. Con esos recursos se van a comprar también algunas herramientas que ellos necesitan como guadañas, despulpadoras y cosas como esas. Lo que queremos es apoyar a esta comunidad y mostrarla como modelo. Que ojalá los demás parceleros del país pudieran copiar este modelo y que entiendan que no necesariamente es que hay que darles la tierra y recursos. Que si se les da la tierra, ellos pueden hacer gestiones independientes como lo ha hecho esta gente, que lo hagan. La comunidad tiene que estudiar, tiene que planear, tiene que mirar una visión, tener esa pertenencia de empresario, no pensar en pequeñito. Y recalcarle a las víctimas, el gobierno sí da los programas. Lo que pasa es que si usted duerme, se echa con las petacas, no convoca a la comunidad, mantiene agarrado peleando con los politiqueros de la región, pues usted no va a ningún pereira. Pero si usted es ordenado, si usted trata de llegarle a su comunidad y tener ante todo respeto, hay que prepararse para poder liderar procesos como estos. Hay que prepararse. Eso no es gratuito. Gracias por acompañarnos hasta aquí, de Frente con el Campo. Los invito a que nos escriban a prensa.incoder.gov.com Que nos sigan en Facebook y en Twitter. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!